Hola Gama Youtuber, bienvenido nuevamente a mi canal En un video anterior hice un desembolsado, unboxing de lo que son estas mini figuras de Lego Las que ven en el fondo, estas hacen parte de la serie 13 Y me parecieron muy interesantes, así que decidí comprar también y averiguar cual era la última serie que hay en el mercado en estos momentos Y la última serie disponible es la de los Simpsons, la serie 2, la cual tengo aquí Del cual también compré 5 chuspitas Que son estas Esta es la última serie que ha sacado Lego en minifiguras, que es la serie 2 de los Simpsons Compré 5 en la tienda, es muy curioso que la gente se queda horas También hizo lo mismo, al ver otra gente también hace lo mismo Se quedan así como tanteando o intentando descubrir qué es Yo intenté de pronto mucho tiempo, mirar a ver si podía descubrir en qué paquete estaba el de Bart Simpson Aunque no, creo que no pude El de la tienda me sugirió de que la mejor forma era detectar o descubrir la cauchera Pero no fue fácil, así que compré 5 al azar Entonces vamos aquí y les voy a mostrar qué es lo que hay en cada chispita Si de pronto hay una repetida, pues ese se los voy a regalar Haré un pequeño sorteo, obviamente únicamente para los que están en Colombia Ya que enviar una cosita de estas internacional, pues sale muy costoso Entonces voy a comenzar a destaparlas, a ver qué me llegaron Y en el siguiente video me pondré a armarlos rápidamente Iremos a ver en esta chispita que viene Yo quiero ver cómo, mirar a ver internamente cómo es que los guardan De pronto eso nos ayuda a adivinar Cómo vienen No estoy mal Esta es La profesora Así que la primera que me salió es la profesora Voy a dejarlo a un lado Y en el siguiente video lo voy a armar Miremos a ver qué está en la otra chispita Miremos a ver Ellos vienen normalmente No sé si alcanzan a ver Ponen en un lado el manualcito Y arriba ponen lo que son los elementos o las partes Este es el ayudante de Mr. Burns Este pensé que podía ser de pronto bar Ya que tenía como la cabeza plana Pero no Es el ayudante de Mr. Burns Miremos a ver la otra chispita Lo bueno es que por el momento no me ha salido ninguna repetida Vamos a ver en esta que viene Este no sé quién es Me salió Marge Dejémoslo también a un lado para luego armarlo Quedan dos chispitas Y por el momento no me ha salido ninguna repetida Uy me salió bar Increíble Increíble que me salió el que yo más quería Vamos a darles Para que ustedes miren más o menos como viene De pronto les puede ayudar como a detectar cuál es bar Bar tiene como una cabeza plana Que yo aquí la siento Aquí siento la cabeza plana Con los chusitos arriba Esta es una buena forma de pronto Descubrir en cuál está bar Por eso acá también De pronto se me pasó Este el ayudante de Mr. Burns Porque también tiene la parte plana Y aquí en este sí me salió bar Lo voy a mostrar aquí rápidamente Aquí me salió bar Es uno de los más buscados En esta serie Y vamos a abrir la última chispita Vamos a ver No me salió ninguno repetido Este es Maggie Así que igual Si de pronto veo que hay bastante interés En estas minifiguras Si le dan muchos likes Comparten en sus redes sociales En el Facebook Pues me animaré a regalar Comprar otros De pronto intentar completar toda la colección Y seguramente me van a salir repetidos Y eso lo iré a regalar Aquí tenemos a Maggie Entonces aquí tenemos todas las figuras que me salieron Me salió La profesora El ayudante de Mr. Burns Me salió Marge Me hubiera gustado también que me la salió Homero Me salió Bart Y finalmente Maggie Lo interesante de Maggie Es que viene acompañado De su vertu Eso fue todo por este video Muchas gracias por ver mi video No olviden suscribirse a mi canal Dale manito arriba al video Y en el siguiente video Voy a armar estos rápidamente Para que ustedes vean como se arman Gracias Gracias Gracias